Tengo una casita blanca cerca, muy cerca del mar donde las dolas entonan una copla de agua y sal un jardín lleno de flores con aromas de azar mi casita es muy bonita cerca, muy cerca del mar se llama Barco Belero, Barco Belero y es muy chiquita si tú vienes vida mía serás la reina de mi casita verás, ya lo verás al despertar de la mañana verás, ya lo verás entrar el sol por la ventana te espero en mi casita, en mi casita Barco Belero, en ella sabrás mi vida, lo que te quiero, lo que te quiero un jardín lleno de flores con aromas de azar mi casita es muy bonita cerca, muy cerca del mar se llama Barco Belero, Barco Belero y es muy chiquita si tú vienes vida mía serás la reina de mi casita verás, ya lo verás al despertar por la mañana esperar, ya lo verás, entrar el sol por la ventana te espero en mi casita, en mi casita Barco Belero, en ella sabrás mi vida, lo que te quiero lo que te quiero, lo que te quiero, lo que te quiero Tengo puestos mis sentidos en la hembra más bonitas que en el mundo puede haber en su cara la sonrisa casi tiembla de emociones cuando le hablo del querer son un lozana mejilla finas como el terciopelo y en sus ojos maravillas azuladas como el cielo y en mi vida todo ha sido por su empaque y juventud y por eso yo le pido con dobleza y gratitud quieres ser mi novia, mi novia querida yo por ti doy toda mi alma y mi vida quieres ser mi novia desde este momento y te haré la reina de mi pensamiento quieres ser mi novia carita de rosa y serás mañana la más fiel esposa te quiero mi vida igual que a la gloria dímelo enseguida quieres ser mi novia el sagrado matrimonio nos unimos y nos quiso la fortuna acariciar tan dichosos y felices hoy vivimos como novios que se acaban de casar somos dos almas que vuelan y el mismo rumbo llevamos como dos almas gemelas que jamás nos separamos hoy el tiempo transcurrido no lo alegra recordar cuando de amor he rendido yo te fui a preguntar quieres ser mi novia, mi novia querida yo por ti doy toda mi alma y mi vida quieres ser mi novia desde este momento y te haré la reina de mi pensamiento quiero ser mi novia carita de rosa y serás mañana la más fiel esposa te quiero mi vida igual que a la gloria dímelo enseguida quieres ser mi novia ya volveré a vivir la luz de a ti ya tarde que pasé pero yo siento en mi lo mucho y lo mucho que te amé y en las templadas tardes al prado volveré y allí en la tibia hierba contigo soñaré no volveré a vivir la luz de tarde aquella que pasé pero yo siento en mi lo mucho y lo mucho que te amé y en las templadas tardes al prado volveré y allí en la tibia hierba contigo soñaré tibia estaba la tarde aquel día cuando te quise señor tibio los labios que tú me ofrecías para saciar mi amor contigo soñaré contigo soñaré en un atardecer en un atardecer cuando lentamente se iba el sol contigo me encontré y supe de lo dulce de tu amor pasamos unas horas que nunca olvidaré y al terminar la tarde muy solo me quedé tibia y restaba la tarde aquel día cuando te quise señor y vio los labios que tú me ofrecías para saciar mi amor contigo soñaré contigo soñaré no volveré a vivir la dulce tarde aquel día que pasé pero yo siento en mí lo mucho y lo mucho que te amé y en las templadas tardes al prado volveré y allí en la tibia tarde contigo soñaré no volveré a vivir la dulce tarde aquel día que pasé pero yo siento en mí lo mucho y lo mucho que te amé y en las templadas tardes al prado volveré y allí en la tibia hierba contigo soñaré no volveré a vivir la dulce tarde aquel día que pasé pero yo siento en mí lo mucho y lo mucho que te amé y en las templadas tardes al prado volveré al prado volveré amarradita en la orilla dándole besos al río esta cautiva la barca y el barquero se ha dormido anda vente y no lo llames que no te contestará que fue a la fiesta del fuego y vino esta madrugada que está enamorado el pobre barquero el pobre barquero se ha emborrachado diciendo la quiero la pena es que ella no le quiere a él y desesperado desesperadito le ha dado por revés ya el barquero en su barquita se le ve cruzando el río y a la hora que lo llame no lo encontrarás don mío la que tanto camela con otro se va a casar por eso desengañado va diciendo en un capital mi novia es mi barca y en ella confío mi novia es mi barca mi vida es el río mi barca bonita que viene y que va y me da consuelo y me da consuelo y felicidad mi barca bonita que viene y que va y me da consuelo y me da consuelo y felicidad